Colombia, junto al cuantioso número de santos elevados a los altares, esconde cual precioso tesoro otros hombres y mujeres cuyas huellas testimonian vidas santas, entregadas a Dios, como la de la venerable Laura Montoya Upegui. Ella nació el 26 de mayo de 1874, en Jericó, una población pequeña de aquí, de Antioquia. La vida de esta sencilla mujer estuvo marcada por el amor a Dios y al prójimo. Ya desde las aulas escolares donde enseñara siendo joven, o en la congregación de misioneras de María Inmaculada y Santa Catalina de Siena, que luego fundara. Su vida fue un constante caminar a la santidad. El año 1989 recibió ella el título de venerable, después de que fueron aprobadas sus virtudes como en grado heroico, y haberlas practicado en grado heroico. Vivir con una santa era vivir como cualquiera, ella era una persona común y corriente, comía, dormía, rezaba, reía, lo mismo que cualquiera de nosotras. Niño, ¿por qué está tan dormido? Despierte, despierte. Mire este mundo cómo está de difícil. Si algo distingue a Laura Montoya Opegui, es el ser madre, con un corazón abierto para acoger a todos, en especial al indio, a quien ella quiere como a un hijo. Pero la madre había concebido o había recibido de Dios un carisma para el marginado, para el pobre, para el indio. Descubría así un amor de preferencia por los más necesitados. Se basó mucho en el sicio, en la sed de Jesús, sed de que el hombre viva en la justicia, en la paz. Jesús amado, haz que tu reino se extienda y que no queden hombres que no te conozcan, corazones que no te amen. Jesús, tengo sed de saciar la tuya, sequía tengo de lo eterno, hambre y sed que ya me matan, tengo de extender tu reino. Como la madre Laura decía, vea, sean de tal manera con el indígena, ámenlo de tal manera, muéstrenle una bondad tal, que él descubra en ustedes a Dios y que ustedes puedan decirle, miren, así es Dios como yo, pero mucho más. El apóstol debe brillar, decía la madre, por su vida santa, por el contacto que en la oración tiene con Dios y por el honor de su altísima misión. Yo creo que por eso fue que cuando inicié esta opción en la vida misionera, la palabra o la frase de Laura Montoya que más me entusiasmó fue esa precisamente, destruyeme Señor, pero no una destrucción que te digo, mal sana, sino una destrucción de un consumirse por amor, para que sobre mis ruinas levantes un monumento a tu gloria. Y ahora voy a morir del corazón después de haber amado tanto. Son las palabras que pronunció la madre Laura al enterarse de la razón de su enfermedad y que la llevaría, un 21 de octubre de 1949, a la casa del padre. Amó a Dios con todas las fuerzas de su alma y en su vida no tuvo otra preocupación diferente a la de hacer su voluntad y buscar en todo su gloria. Felices las religiosas que viven contentas de su vocación, porque, como decía la madre Laura, entrarán a los cielos cargadas de gavillas. ¡Gracias!